Una frase contundente cuando llegaste a Ezeiza que dijiste lo que tengo que demostrar lo voy a demostrar en la cancha. ¿Qué es lo que quisiste decir? No, que la verdad que se dijeron tantas cosas de mí para lo bueno, para lo malo y que ya no tengo que hablar más nada, ¿no? Voy a intentar hacer las cosas bien dentro de la cancha y nada más, después de hablar no tengo que hablar nada. Muchos de tus compañeros dijeron, Lionel ya es un referente en este plantel. ¿Lo tomaste así en este Mundial? ¿Es otra manera de ver este Mundial? Llego de otra manera a lo que estaba en la eliminatoria, me encuentro diferente, bien, muy bien dentro del grupo, con la confianza de todos, suelto siendo yo mismo y estoy contento y por eso estoy bien. Siempre se dijo, bueno, Messi juega en el Barcelona porque es una máquina perfecta, ¿se está encontrando, se está viendo una perfección acá? Sí, lo estamos buscando y lo vamos encontrando a poquito. Nos sirvió esto para trabajar todo, no hacía falta y lo supimos aprovechar. Mucho hablamos de tu posición. ¿Cuál es tu posición? ¿Dónde te sentís? No sé, jugué por derecha en el club, terminé jugando atrás del delantero por el medio, llegando. Me encuentro bien, pero jugar, hacer las cosas bien y donde quiera Diego. Un jugador de tu envergadura, ¿debe cuidarse los arbitrajes? ¿Tenés miedo de cierta persecución, de que algún hábito quizás quiera hacerse figura? No, creo que no, creo que nadie piensa esas cosas ni nadie piensa perjudicar a otro, ¿no? Intentaré, como dije recién, hacer lo mejor sin pensar en nada y jugar al fútbol y dar lo mejor para mis compañeros. Físicamente, ¿cómo llegás? Porque esta temporada jugaste mucho en las tres competencias. No, llevo muy bien. Como dije antes, estamos haciendo un trabajo físico muy bueno. Estamos respondiendo todo muy bien. El grupo vuela y la verdad que estamos bien. ¿Cómo es esa pieza con Perón? ¿Cómo es la convivencia con Perón? La primera vez que cambiás en la selección. Ah, bien, bien. Me llevo muy bien con él. Nos manejamos bien, así que el grupo es muy bueno y con él estoy bárbaro. Gracias.